¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, adelante, vuelve! ¡Acuantando un poco la tracé! ¡Ven, un poco la tracé! ¡Ven, adelante, para ver! ¡Ven, adelante, para ver! ¡Ven, bueno! ¡Ven, adelante! ¡Ven, adelante, para ver hoy! ¡Ven, adelante, para ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chloz! ¡Gracias! El año pasado le llamó a mi ciudad y se ponen un saludo lo que pasa a mi! ¡Dios! ¿Tú quieres? ¿Luca? No, no, yo... ¿Eso es Luca? Tío, de... ¿Luca a mí qué me dice? ¿Qué? ¿Qué? La gente buena, ¿eh? Bueno, bueno. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Combina de la cabina? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Nada ahí! ¡I tu nita! ¡Lacala, duca la cabina! ¡Ya, no! ¡Anada ahí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Nada ahí! ¡Aj, ay! ¡Ole! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, por favor, nos separen! ¡Ah, ya! ¡Vamos, tiramos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos.